esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal televisa tacha de mentiroso a cristian martinoli televisa fue contundente con su mensaje luego de que martinoli denunció por redes sociales que tv azteca había sido boicoteada durante la final de rusia 2018 ayer durante la transmisión del mundial rusia 2018 tv azteca fue víctima de un boicot con el audio o por lo menos así lo denunció el comentarista deportivo cristian martinoli por medio de su cuenta de twitter ahora otra vez boicot con el audio neta no saben competir pobres diablos expresó el comentarista esto hizo que los usuarios comentaran que el mensaje estaba dirigido para televisa por ello la empresa de san ángel le contestó a martinoli el encargado de responder fue el nuevo director de televisa deportes francisco javier gonzález quien por medio de twitter expresó con toda nuestra admiración y respeto hacia tu trabajo te pedimos que dejes de demeritar el nuestro somos cientos de personas honestas que humildemente hemos hecho muchos sacrificios personales para planear producir y transmitir un magno evento como éste hay que saber perder hay que saber ganar no le mientas a la gente cristian somos privilegiados por transmitir un mundial hagamos nuestro trabajo sin ensuciar al oponente con mentiras sin fundamento y que el tiempo ponga cada cosa en su lugar ha sido un placer competir con ustedes fueron las palabras del también comentarista deportivo es de mencionar que el contundente mensaje de televisa dividió las opiniones de los usuarios pues hubo quienes defendieron a martinoli mientras que otros aplaudían su respuesta suscríbete para más vídeos